¡Muy buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos Cada día antes que nada recordaros como siempre que tenemos ya canal de Telegram Al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas Que vamos añadiendo a este canal de Youtube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog Donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando En este canal de Youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo De tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista, tenéis el nombre de cada promo, el beneficio, regalo, descuento, corta Y un vídeo explicativo en Youtube donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar acerca de un nuevo juego gratuito de Epic Game Pero que tendremos que esperar para poder disfrutarle Y es que hasta el 13 de Agosto no estará disponible de forma gratuita Y es ni más ni menos que el Total War Saga Troya Un juego que tiene pinta de ser realmente espectacular La única pega que le podemos poner es que solo podríamos disfrutar de él 24 horas de forma gratuita Pero como digo es un juegazo y hay que irse preparando para esas 24 horas Que nos van a dejar poder disfrutar totalmente gratis de este juegazo En la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace que os va a llevar directamente hasta aquí Aquí os pone arriba el anuncio disponible 13 de Agosto gratis durante las primeras 24 horas Así que no te olvides el 13 de Agosto de pasarte por aquí Porque es un auténtico, como digo, juegazo Un juego que sin duda alguna y si nos gusta esas 24 horas Quizás sea un juego súper interesante de adquirir Y nada más que añadir simplemente Pues si tenéis cualquier problemilla, pregunta o lo que sea Ya sabéis que me podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo Yo como siempre os ayudo encantadísimo Nada más que añadir simplemente Si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Nos vemos aquí como siempre Nada, con nuevos chollos y ofertas Adiós